Esencia es la síntesis, una síntesis muy bien hecha, gracias a Dios, con un gran equipo de todo lo que somos, de todo lo que literalmente soñamos. Hay canciones para todos los gustos. Aquí estamos de nuevo, lo hemos hecho por ustedes, lo hemos hecho con mucho profesionalismo, con mucho amor. Esencia es igual a vida, esencia es igual a alma, esencia es igual a identidad, esencia es igual a lealtad. Esencia es lo que soy, de aquí el alma para ustedes. Ya sé por qué en la tierra nací, ya sé por qué apareciste en mi vida, he descubierto cómo me haces tan feliz, solo quisiera estar contigo todo el día. Dios me hizo perfecto para ser el dueño tuyo, me bendijo con su amor para que te adorara. Te prometo que este amor es grande como el cielo, no imaginas todo lo que te necesitaba. Te prometo que no me tendrás que cenar, te aseguro que no me saldrás a buscar. Yo te juro que no, voy a hacerte llorar, no te descuidaré de un instante no más. Dios me hizo perfecto para ser el dueño tuyo, me bendijo con su amor para que te adorara. Dios me hizo perfecto para ser el dueño tuyo, me bendijo con su amor para que te adorara. Dios me hizo perfecto para ser sabido. Princesa de mi vida, la dueña de mi canto Tendría que ser muy tonto si me voy de tu lado Mirarte es un ensueño, hablarte es un encanto En esta vida nadie me había gustado tanto Dios me hizo perfecto para ser el dueño Tuyo, me bendijo con su amor para que te adorara Y te prometo que este amor es grande como el cielo No imaginas todo lo que te necesitaba Te prometo que no me tendrás que celar Te aseguro que no me saldrás a buscar Yo te juro que no voy a hacerte llorar No te des cuidaré de un instante no más Dios me hizo perfecto para ser el dueño tuyo Me bendijo con su amor para que te adorara ¡Gracias! 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 Para nada te imaginas Todo el daño que me has hecho y no te importa Jamás me imaginé sin ti El corazón me está doliendo Siento que el aire se me agota Siento que el aire se me agota Porque volviste después que habíamos terminado Solo esperaste que de ti yo más me enamorara Pa' luego decir lo siento No te amo Que te quede claro que desde hoy Ya no volveré a saber de ti Que te quede claro que me voy Con la frente en alto y que te amé Que te quede claro que desde hoy Ya no volveré a saber de ti Que te quede claro que me voy Con la frente en alto y que te amé Que te quede claro que hice hasta lo imposible Para enamorarte y ser el hombre de tus sueños Claro que te entiendo yo me voy si no te naces Estar a mi lado yo no quiero ser tu infierno Que te quede claro que me voy Tranquila mi amor Ya no volveré a saber de ti Que te quede claro que me voy Con la frente en alto y que te amé Sabes bien que te amé Yo nunca imaginé que un día te marcharías Y contigo media vida mía Hoy me tocó no perder Cómo pese a tener que mentir Al decir que fui yo quien fallé Y fingir que aquí todo está bien Cuando adentro me duele, duele Que ese amor por ti no muere Y dalo por ello te olvidaré A mi mejor me irá sin ti No quiero tenerte en mi vida más Ya para qué seré feliz Y ten por seguro me extrañarás Y no hallarás mejor que yo Seguro que Dios te alejó de mí Y sanará mi corazón Música 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 Cómo pese a tener que mentir Al decir que fui yo quien fallé Y fingir que aquí todo está bien Cuando adentro me duele, duele Que ese amor por ti no muere Música Y dalo por ello te olvidaré A mi mejor me irá sin ti No quiero tenerte en mi vida más Ya para qué seré feliz Y tener... Música 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 Te voy a decir Pero no respondo si te da una cosa Cuando tú te enteres que mi vida loca No tienes remedio si no estás conmigo No tienes remedio si no estás conmigo Te voy a decir Eres esa fecha que marca mi historia Eres la alegría que hay en mi memoria Dame la esperanza para estar conmigo Música 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 Dime, dime tú Que no es imposible que esto sea posible Que yo puedo ser el dueño tuyo Dime, que lo que yo sueño no solo es un sueño Dime, dime tú Dime que no estoy perdiendo aquí mi tiempo Que quieres vivir conmigo este momento Que puedo quedarme por siempre contigo Que puedo quedarme por siempre contigo Vela, ve Poniéndose bonita y lo hace de maldad Poniéndose bonita por algo será ¿Será que tú algún día serás para mí? ¿Será que yo algún día seré para ti? Hola, ¿qué tal? Tu novio soy yo No me preguntes cómo ni cuándo pasó Hola, ¿qué tal? De pronto es un sueño Pero no me despiertes, por favor Hola, ¿qué tal? Tu novio soy yo No me preguntes cómo ni cuándo pasó Hola, ¿qué tal? De pronto es un sueño Pero no me despiertes, por favor Ay, 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 por favor Aló, dímelo, dímelo, Manolín Ay, bien, bien, aquí ya despertando No No No, nada La flaca no aparece todavía Así es No, ¿para qué te voy a echar mentira? Tragado, tragado si estoy, compadre Sí Ando hasta soñando locura sin te contar No, dale, ya nos vemos, ya nos vemos, sí Espérenme ahí en el estudio, ya va Ya voy para allá ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Uuuuh Ya no me interesa tu llamada Eso ya para mí no vale nada Y tú pensaste que yo iba a seguir contigo Yo no voy a perder mi tiempo contigo Si el fin de semana no se acabara Tú seguías derecho Bebiendo y bebiendo lo que quedaba, se fue perdiendo Loca, loca, sigue con tu vida loca Aguantarte ya no me interesa Loca, tú estás mal de la cabeza Y peor cuando me veas con otra loca Sigue con tu vida loca ¿Por qué? Si te gusta así, dale toma tu trago por mí Dale mi venta al amanecer Y arruma en la que te hace feliz Loca, loca, sigue con tu vida loca Aguantarte ya no me interesa Loca, tú estás mal de la cabeza Y peor cuando me veas con otra loca Sigue con tu vida loca ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Si el fin de semana no se acabara Tú seguías derecho Bebiendo y bebiendo lo que quedaba, se fue perdiendo Loca, loca, sigue con tu vida loca Aguantarte ya no me interesa Loca, tú estás mal de la cabeza Y peor cuando me veas con otra loca Sigue con tu vida loca ¿Por qué? Si te gusta así, dale toma tu trago por mí Dale mi venta al amanecer Y arruma en la que te hace feliz Loca, loca, sigue con tu vida loca Aguantarte ya no me interesa Loca, tú estás mal de la cabeza Y peor cuando me veas con otra loca Sigue con tu vida loca ¿Por qué? Loca, loca, sigue con tu vida loca Aguantarte ya no me interesa Loca, sigue con tu vida loca Esencia es precisamente Saber Interpretar desde el alma Loca, lo que somos Hasta el perro ya sabía que no me amaba Todo el mundo, menos yo Porque el amor me traicionó Si yo entregué todo de mí Pero tú a mí me matabas Era difícil presentir Que te burlabas ya de mí Que ya no te importaba Falsa, falsa, falsa Falsa de mi vida ya te llevas Este sentimiento que aún me quema Porque ahora me humilla la esperanza Falsa, falsa, falsa Falsa de mi vida no me dejes Aquí tengo un odio que te acepta Y un amor tan grande si lo quieres Dime que todo es Dime que todo es mentira Que yo me dejes Que yo me dejes Que yo me dejes Que yo me dejes engañar Dime que tú eres mi vida Y que me vas a adorar Falsa, falsa, falsa Falsa de mi vida ya te llevas Este sentimiento que aún me quema Porque ahora me humilla la esperanza Falsa, 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 falsa Esos ojos tan profundos que me amaron Yo no los te iría a perder Y ese bonito amanecer Donde a mi lado te asentí Ya no lo veré más nunca No creo poder sobrevivir Pensando en qué te harán sentir Eso me llena de angustia Falsa, falsa, falsa Falsa de mi vida ya te llevas Este sentimiento que aún me quema Porque ahora me humilla la esperanza Falsa, falsa, falsa Falsa de mi vida no me dejes Aquí tengo un odio que te acecha Y un amor muy grande si lo quieres Dime que todo es mentira Que yo me dejes engañar Dime que tú eres mi vida Y que me vas a adorar Falsa, 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 falsa Falsa de mi vida ya te llevas Este sentimiento que aún me quema Porque ahora me humilla la esperanza Para mí el amor literalmente es Despertarte con una sonrisa Amor es perdonar Dejar a un lado tu orgullo Cuando no hay amor Faltan muchas cosas Y yo no podría vivir sin amor Cuánto quisiera olvidar tu olvido Y desperrarte de mis adentro Y desperrarte de mis adentros Borrar las noches de amor contigo Y convencerme que no te quiero Pero esta traga no permite esa mentira Le dice al alma que ya no insista Que no te olvida Porque esta traga solo insiste en destruirme Y recordarme que estoy pagando Es por lo que hice Y como desbesar un loco beso que haya dado Y no suena excusa que estabas enviagado Como defenderme cuando ya me has condenado Mas si la razón ya no camina de mi lado Porque esta traga no permite la mentira Le dice al alma que ya no insista Que no te olvida No te olvida No No te olvida Cuanto imagino que ya no existes Para en la noche ignorar el frío Y mi alma sabe que no moriste Aunque quisiera encontrar tu olvido Pero esa traga no permite esa mentira Le dice al alma que ya no insista Que no te olvida Porque esta traga solo insiste en destruirme Y recordarme que estoy pagando es por lo que hice Y como desvesar un loco beso que hayas dado Y no suene excusa que es que estabas embriagado Como defenderme cuando ya me has condenado Mas si la razón ya no camina de mi lado Porque esta traga no permite la mentira Le dice al alma que ya no insista Que no te olvida, no te olvida Ay espérate que está llamando Iris Hola Iris, ¿cómo estás? Ami linda, ¿cómo vas? Ay no Ami, como que aburrida ¿Sabes qué? Tengo una idea Vamos por unas pizzas y ya vamos para tu casa Sí, ¿sabes qué? Vamos a hacer una noche de karaoke Ay sí, me encanta la idea Ami, arréglate que ya vamos para allá Un besito Un besito Me duele verte perder así Me parte el alma verte sufrir Y por un idiota Que no se merece ni un desprecio tuyo Quisiera verlo y enfrentarlo No se merece ya tus labios Y para enseñarle Que una reina como tú no se maltrata así Solo un idiota juega con tus sentimientos Solo un idiota no te abraza cada madrugada O te lastima en lugar de enamorarte Solo un pendejo te da la espalda en la cama Solo un idiota se le olvida acariciarte Solo un idiota se le da por lastimarte Solo un pendejo se le ocurre abandonarte Y yo muriéndome de ganas por amarte Yo juro tus heridas Y yo muriéndome de ganas Y yo muriéndome de ganas No se imagina lo que perdió El pobre tonto jamás pensó Que me encontrarías Y que mis labios curarían tus heridas Quisiera verlo y enfrentarlo No se merece ya tus labios Y para enseñarle Que una reina como tú no se maltrata así Solo un idiota juega con tus sentimientos Solo un idiota no te abraza cada madrugada O te lastima en lugar de enamorarte Solo un pendejo te da la espalda en la cama Solo un idiota se le olvida acariciarte Solo un idiota se le da por lastimarte Solo un pendejo se le ocurre abandonarte Y yo muriéndome de ganas por amarte Solo un idiota se le olvida acariciarte Solo un idiota se le da por lastimarte Solo un pendejo se le ocurre abandonarte Y yo muriéndome de ganas por amarte Solo un idiota se le olvida acariciarte Solo un idiota se le da por lastimarte Solo un pendejo se le ocurre abandonarte Y yo muriéndome de ganas por amarte Y yo muriéndome de ganas por amarte No te respondas No tienes que explicarle nada de nosotros No tienes que esconderte porque no hay pecado Deja que hable locura que espladió el muchacho Y como tú no lo quieres ya Por eso se pone a hablar de ti Descarado viene a reclamar Claro porque ya te ve feliz Que te llore, te llore, te llore Todo un río, ese mal tan aburrido Pobre tonto reprimido Que no supo valorarte y te ha perdido Que te llore, te llore, te llore Todo un río, ese mal tan aburrido Pobre tonto reprimido Que no supo valorarte y te ha perdido Que no supo valorarte y te ha perdido Que te llore, te llore, te llore Todo un río, ese mal tan aburrido Pobre tonto reprimido Que no supo valorarte y te ha perdido Que se joda Música 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 Que haga mis pantaletas Pero oye, es intocable Este amor de nosotros Es que le está doliendo al verte más bonita Le devolví a tu rostro esa bella sonrisa Y como no te puede alcanzar Si hace rato lo dejó el avión Y ahora sí te viene a atormentar Que te llore porque ya perdió Que te llore, te llore, te llore Todo un río, ese mal tan aburrido Pobre tonto reprimido Que no supo valorarte y te ha perdido Que te llore, te llore, te llore Todo un río, ese mal tan aburrido Pobre tonto reprimido Que no supo valorarte y te ha perdido Y ahora habla mal de ti Para acabarte Argumentos de un cobarde Cuando ya se ve perdido Y que te llore, te llore, te llore Todo un río, ese mal tan aburrido Pobre tonto reprimido Que no supo valorarte y te ha perdido ¡Tapuyao! Cuando tú te fuiste Yo intenté querer a otra persona Y no pude Casi sin defectos Y tenía mil virtudes No sé qué pasó Por más que lo intenté Yo no logré enamorarme Tuve días felices No voy a negar Que me llevó hasta la luna Que me dio su amor Y que me amó con locura La lastimé No estaba en mis planes Responderle a su amor ¿Por qué? No eras tú Yo intenté quererla Pero no eras tú A ella le he fallado Por tu ingratitud Pude darle tanto Pero tu recuerdo no se va No eras tú Tarde me di cuenta Nunca fuiste tú Pude ver con ella Un cielo más azul Me aferré a sus besos Pero a ti Pero a ti No te logré olvidar No eran tus manos Tocándome No eran tus labios Mezándome Fue maravilloso Fue bonito Fue hermoso Pero no eras tú No eras tú Yo intenté quererla Pero no eras tú A ella le he fallado Por tu ingratitud Pude darle tanto Pero tu recuerdo No se va No se va Yo me preguntaba Si con ella tuve Lo que nunca me diste Porque es tan difícil Darle lo que me pide Mi corazón No estaba dispuesto A darle todo Mi amor Porque No eras tú Yo intenté quererla Pero no eras tú A ella le he fallado Por tu ingratitud Pude darle tanto Pero tu recuerdo No se va No eras tú Tarde me di cuenta Nunca fuiste tú Pude ver con ella Un cielo más azul Me aferré a sus besos Pero a ti No te logré olvidar No eran tus manos Tocándome No eran tus labios Besándome Fue maravilloso Fue bonito Hermoso Pero no eras tú No eras tú Yo intenté quererla Pero no eras tú A ella le he fallado Por tu ingratitud Pude darle tanto Pero tu recuerdo Como se va Hey Dios me hizo Perfecto para ser el dueño tuyo Me bendijo Me bendijo Con su amor Para que te adorara Te prometo Que este amor Es grande Como el cielo No imaginas Todo lo que te necesitaba Lo que te necesitaba Lo que te necesitaba